Música La Concepción de María Música La Concepción de María Música La Concepción de María Música Andrea Música 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 y seré bien hecho. ¡Oh, Virgen de Concepción, Madre férida de Dios, entre las bellas verduras que esconden a mis temores y eres más linda que el sol, más blanca que las océanos, más brillante que las olas, y de gracia de tu alegría y de mi ser de mi concesión. ¡Oh, Virgen de Concepción, Madre férida de Dios, permítame que vuelva tu casa a besar. ¡Que viva, María! ¡Que viva! La Concepción de María. Por un botón de ronda que bello se presenta, ¡Aquí está mi profeta, María Virgina! ¡Aquí está mi profeta, María Virgina! ¡María Virgina! ¡Ella es la más allá! ¡Que vida, güno! ¡Había! ¡Que viva, María Virgina! ¡Queallo! ¡Que viva, María Virgina! ¡Que viva, María Virgina! de Concepción Adiós pues adiós adiós Virgen de Concepción Madre querida de Dios entre grandes bellas criaturas escogidas fuiste vos dulce singos cantando a María vencedora tristieros de amor saludemos al trácido día de su hermosa y feliz Concepción Concepción fue tan pura tu instante primero cual mayor aromática brisa como diva la dulce sonrisa como diva la dulce sonrisa como diva la dulce sonrisa 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 la dulce concepción Padre querida de Dios entre las bellas criaturas escogidas fuiste vos tu primer nombre es María santísima es de fe de Dios de los cielos el fúlgido manto de inocencia de gracia y encanto brilla así de tu sed el valor dulce siglos cantando amarillo vencedor de la gloria del cielo de amor salvemos el plácido día de su hermosa y feliz concepción de su hermosa infeliz concepción ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!